Hola a todos, ¿qué tal? Bien, vamos a continuar con el proyecto del from y ya, como dije en el vídeo anterior, ahora toca comenzar con el código. Así que vamos allá y ahora es muy importante tener arrancado el backend, así que voy a dar arrancar, ahí está. Bueno, pues entonces lo que toca es, a ver, a ver, a ver, aquí en product, vamos a ir a list, component, aquí vamos a obtener el product. ¿El product qué es? Pues es una clase, está en models, así que vamos a venir aquí y vamos a implementar esta clase. Va a tener id, es tipo number, name, tipo string y price, tipo number. Vamos a poner constructor, esto se pone todo enfadado, name, string, el constructor, yo necesito solo dos campos para crear un producto, si hay el nombre y el precio, porque la idea, como vimos, el backend ya nos lo genera automáticamente. Bueno, automáticamente no tuvimos que implementarlo nosotros, pero aquí nos preocupamos solo de mandar el nombre y el precio. Ya el backend genera el id. Y aquí sería price, number. Aquí, this, name, igual a name. Y el name ya no insulta, porque ya lo estoy inicializando. Lo mismo para price, this, price, igual a price. Ya no insulta price, en cambio sigue enfadado, ¿por qué? Name, string. Vamos aquí, sería quick fix. Era tipo un define, pero no me interesa hacer eso. Nos está diciendo que esta variable puede que sea nula, o que sea un define, por eso se enfada. Es decir, no la hemos inicializado. No importa, vamos a poner el asset, number, que sería exclamación. Así ya nos enfada. Con esto le estamos diciendo que se calme, que nos vamos a asegurar de que id no es nulo. Así que ponemos eso ahí. La clase producto la tenemos. Siguiente, tenemos que ir al service. ¿Dónde están los services? Product service. Bueno, y aquí necesitamos la URL. Sería product URL, igual a qué. Bueno, pues yo la URL voy a ponerla en los environments. Voy a venir a este de aquí. Voy a poner API rest URL, dos puntos, http, dos puntos, slash, slash, localhost, 80, 80. La importamos, environment. Bueno, si lo tecleo bien, perfecto. API rest URL. Hemos puesto que sería localhost, 80, 80. Si me vengo el controller, aquí vemos que es slash product. Y ponemos entonces más slash product. Aquí vamos a inyectar el HTTP client. client, client, lo he importado de aquí. Y public, list. Y como observable, tengo que ver lo que me está devolviendo el backend. Y vemos que en lista me devuelve una lista de productos. Por tanto, voy a poner product, un array. Y vamos a devolver, HTTP client, get, a get, un product, un array, un product URL. Y con esto obtendremos la lista, así de sencillo. Así que vamos a implementarlo en la lista, donde la tengo, el product, el list component. Constructor, bueno, aquí que necesito. El toaster, el product service, bueno, a ver, private. Product service, y private. Toaster service. Ahí sería get products. Y será un board. Y necesito un array de productos. Sería products, tipo, product. Un array. Y lo inicialicemos ahí. Esto porque se pone tonto. No se... Ah, vale. Porque no lo había importado. Muy bien. Aquí, product service. List. Y hacemos el subscribe. Data. Flecha gorda. Paréntesis. Así que coma. Er. Y flecha gorda también. Y paréntesis. Data. This products. Igual a data. Cargo los productos y voy a imprimirlos. Console log. Products. Esto me parece que va a dar un fallo ahora. Ya veis por qué. Y aquí mostraría el toaster con el error. Sería toaster. Error. Aquí. Error. Consigo error. Error. Entonces la respuesta es un response entity, tipo message, DTO. Y tiene dos campos. Tiene el status y tiene el message. Entonces voy a llamar al message para que lo muestre. Ahí pongo, por ejemplo, error. Y aquí le voy a pasar el timeout. Va en milisegundos, por ejemplo, 3 milisegundos. Es decir, 3, no, 3 mil milisegundos, que son 3 segundos. Y la posición. Toaster. Top. Center. Y así que vamos a ejecutar. EndyServe. Menos o. Abrimos aquí. Y claro, no lo ejecuta porque no he llamado al método. Debo ponerlo en el on-ini. Siempre me olvido hacer esto. Get products. Y aquí lo tenemos. Bueno, ha funcionado porque, una cosa muy importante. Si no lo tenéis aquí, poner encima del Product Controller, cross origin. Si no pones esto, no te va a permitir obtener la lista. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora es pintarlo. Aquí en vez de poner esto que lo puse a pelo, voy a hacer que me cargue aquí los nombres de los productos. Entonces, en listComponent, donde lo tenemos aquí, venimos al TR. Y vamos a hacer ng4, y va a ser igual a let prod of products. Y en esta no es. Esto es la cabecera. Perdón, es en esta de aquí. Aquí se da prod. Y de. Aquí name. Y aquí price. Y el resto de las filas las eliminamos. Y aquí tenemos producto 1, 100, producto 2, tal, tal, perfecto. Bueno, pues lo vamos a poner con el detail. A ver si da tiempo a este vídeo. Así que, antes de nada, tendremos que venir a app Routing Module. Y aquí en detail hay que modificar el pad. Porque esto, aquí en detail, lleva un id, pad variable. Así que aquí, es las dos puntos, id. Estoy diciendo que va a llevar un parámetro. Vamos a mirar detail, component. Y tengo que inyectar varias cosas. Tribate. Product service. El toaster, que casi voy a copiar de aquí, a ver. Un router. Necesito un product. Product. Se pone tonto por no inicializado. Pues quick fix. Y que sea un defined, de momento. Bueno, va a ser un... No que sea un defined. Puede ser de dos tipos. Puede ser un producto o puede ser no definido, mientras no lo tenga. Get product. Aquí con mayúscula, que es un get. Y void. Necesito el id. Const id. Y el id, voy a obtenerlo de la ruta. Es decir, si aquí pongo detail, slash, uno. Quiero acceder a ese parámetro. Y para eso utilizo el activated root. Activated root. Snapshot. Params. Id. Obtengo el id y a partir de ahí, pues, obtengo el producto. Product service. Y tengo que crear el método. Porque no lo he creado en el service. Así que a ver. Public. Detail. Lleva un id. Y observable. Y observable es un producto, no es un array. Sería el producto url. Y aquí tengo que añadir la variable. Estas comillas de aquí, de acento invertido. Lleva el slash. Y el id. Ahora sí puedo llamarlo. Id. Y lo mismo, subscribe. Y aquí tengo que añadir la variable. Flecha gorda. Ya ves. Coma. Er. Flecha gorda. Y aquí en el error lo que pasa es lo mismo que discomponen. Disproduct. Igual a data. Voy a probar aquí. Product. Y el console.log de aquí, de discomponent, lo voy a eliminar. Porque ya vemos que funciona. Y aquí. Tendría que venir al iscomponent. Y aquí el router link. Detail. Slash. No. Slash. Perdón. Ya ves. Product. Id. A ver si funciona. Ayúdula sí. Object. Y aquí tenemos el producto. Bueno, pues ahora este producto tengo que pintarlo aquí. A ver, detail html. Ahí. Prod.id. Aquí me está diciendo que esto puede ser nulo. Creo que es product. A ver si ahora... A ver qué pasa aquí. Y es posiblemente un defiler. Pues no me importa. Endgif. Product. Y ahora compilo. Id.1. Aquí. Y aquí el precio. Atrás. Y abre el 2. Perfecto. Y el 3. Perfecto. Y si pongo una ruta rara. Debería lanzarme el error. Not found. Y por último. Aquí. Seguirror. Disrouter. Navigate. Al home. Vamos a probarlo. Pues el detail lo tenemos. Este video termina aquí. En el siguiente vamos a ir aquí a añadir producto nuevo. Como siempre, saludo a todos y gracias por ver. La ch coupling. Si. Si.